Señoras y señores, nos pidieron que mostrásemos algo de Universal Audio y es lo que vamos a hacer. Así que lo que tengo acá atrás es parte de Universal Audio. Siempre les dije que tienen un marketing increíble. Bueno, se ve que eso les está dando muy buenos resultados porque el tamaño del stand de Universal Audio es impresionante. Síganme por acá y les voy a ir mostrando. Obviamente lo que está presentando Universal Audio este año es su sistema nuevo en Luna. Y acá pueden ver parte del stand, sí que está muy bien puesto. Se junta realmente mucha gente con lo cual tienen hasta cola para entrar, una locura. Esto te dice que solamente es la salida por acá. Si vos querés entrar al stand, te tenés que ir por el otro lado, hacer cola. Tenés una experiencia audiovisual que te están mostrando tipo la historia del audio, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual pasás todo por allá adentro, desde allá adelante y venís, salís acá y mirás boludeces. Te dan algunos regalitos, pelotudeces varias, vasos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no pienso hacer. Después, a la derecha tenés una zona re grande para sala de reuniones, lo cual te da un parámetro básico del mercado gigantesco que está moviendo Universal Audio. En esta parte tenés uno de los productos más copados que ofrece Universal Audio. Como siempre les digo, Universal Audio no se caracteriza por una super calidad de conversores o de preamplificadores. Lo que tiene muy bueno son los plugins. Y otra cosa que tiene muy bueno es el Ops, que es básicamente un loadbox con simulación de cajas para usar con tus amplificadores valvulares. Está muy bueno, suena muy bien. Las aplicaciones andan bárbaras. El único problema que le veo es el tamaño. Es muy grande, como lo pueden ver. Veanlo arriba de un Marshall o arriba de un Fender. Realmente son equipos grandes. Es pesado, pero suena muy bien. No vamos a decir que no. Es una opción que a mí hoy en día me encanta. Si bien por esa plata o por menos te compras algunas opciones que suenan mejor y que son más versátiles. Pero el que le gusta Universal Audio por alguna razón, esta es una opción excelente y te garantizas un sonido muy, pero muy copado. Síganme por acá ahora. Universal Audio sigue por acá. Básicamente lo que vas a ver es que te están haciendo un demo a mi izquierda, que viene a ser su derecha. Donde básicamente les están mostrando cómo funciona el sistema de este nuevo Luna. Acá pueden ver, tenés del otro lado, una pantalla grande donde te muestran cómo funciona el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente allá adelante pueden ver las interfaces andando y demás cosas. Y ahora pueden ver acá lo que les decía yo, que tenés la cola para entrar a Universal Audio, sí, a mi derecha. Por eso no lo vamos a hacer, realmente hay que hacer cola. Acá mirás a dónde entra la gente, básicamente, a ver si por ahí se puede hacer foco. Pero básicamente entrás a una experiencia audiovisual, donde te hablan un poco de la historia del audio, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante, si no tenés nada que hacer, lo podés hacer. Así que vamos, vamos a terminar por allá, que es donde se ven algunos productos más de Universal Audio. Esto es para que vean que cubrimos 100% todo lo que nos piden. Acá obviamente podés ver los paneles traseros de varias unidades. Y de hecho, acá está la OX, que era el que yo les decía, lo pueden ver de más cerca, atrás de un vidrio, pero de más cerca, sí. Se dan una idea del tamaño, es realmente grande. Así que bueno. Vamos a ir terminando, porque realmente está muy ruidoso. Acá están con reuniones, etcétera. Y no me quiero alargar mucho más con este video. Espero que hayan disfrutado de lo que se ve en este NAMM 2020 de Universal Audio. No dejes de darle un me gusta a nuestros videos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más y más videos del NAMM Show y de otras cosas. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!